Este jueves La galería no puede ser ¿Qué? El negocio de la galería que Tifón está cerrando Es eso, tu familia está liberando mucho dinero Carmina ya debe saber de eso Tengo que hablar con mi padre Ya sospechaban de mí, ahora estarán seguros de que estoy involucrada en el secuestro Carmen Lucía murió ¿Y Tifón? ¿Dónde lo tienes? ¡Ay, fueron ellos! ¡Carmina secuestró a Tifón! Tal vez Malucinda me pueda ayudar en algo Oigan, si tengo noticias los llamo, ¿de acuerdo? Sí ¿Por qué esa sorpresa? Avenida Brasil Capítulos finales de lunes a viernes a las 9 de la noche por Teletica Reviva todos los capítulos de Avenida Brasil Ingresando a www.teletica.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!